Los pacientes positivos para COVID-19 que son tratados en casa deben vigilar de cerca su enfermedad junto a las EPS. Los médicos recomiendan el uso de un oxímetro de pulso para hacer seguimiento del oxígeno en la sangre. Y eso podría en cierta medida detectar a tiempo una hipoxia silenciosa, una neumonía sin síntomas que ataca sin que el paciente se dé cuenta. Callada y de síntomas prácticamente imperceptibles. Así es como su nombre lo indica, la hipoxia silenciosa, un síntoma que ha prendido las alarmas en el mundo médico y científico y que se ha convertido en un aliado mortal del COVID-19. Son pacientes que están relativamente bien en su condición, digamos, evolucionando de su infección y súbitamente empiezan a hacer la dificultad o no se les había apreciado absolutamente nada. Algunos pacientes tienen una oxigenación en sangre tan baja que se esperaría que fueran incoherentes o que estuvieran en shock. Pero en cambio están despiertos, tranquilos y receptivos y no sienten problemas para respirar de inmediato. Por eso el monitoreo, por eso también hemos recomendado y se ha recomendado en todos los seguimientos que se hacen en casa, poder estar mirando la concentración de oxígeno en el pulmón y algunos otros síntomas respiratorios. Los científicos aún tratan de comprender cómo afecta el COVID-19 al cuerpo y por qué la hipoxia puede dejar sin respiración de forma silenciosa como sólo se había detectado anteriormente en pilotos y alpinistas. Por ahora sigue siendo una incógnita para la ciencia.